Hola que tal amigos y amigas reciban todos ustedes un cordial saludo Sandra Liliana Yayabulches Ingeniera de Sistemas Administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf les da la bienvenida bien a continuación recordemos que estamos aquí en un escenario donde se puede empoderar al máximo y potencializar al máximo el conocimiento respecto a la aplicación ofimática Microsoft Access en las versiones 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 estamos trabajando en un proyecto que es el veterinario es un proyecto extenso es un proyecto que ya cumplió en su primera fase con 150 videos y en la segunda fase ya hemos terminado 60 videos todavía nos falta por hacer más porque esta es una aplicación grande no la he vuelto a soltar porque bueno vamos esperando acumular tanto que se pueda para cuando se vaya a entregar pues hay bastante material bastante contenido del cual poder tomar tanto para seguir tejiendo bueno amigos y amigas entonces este video que vamos a trabajar es el video titulado como el best project 2 número 61 es la J33 es la parte 13 que corresponde al tema citas que está metido en el módulo mascotas bueno entonces vamos a empezar bien entonces vamos a a cargar aquí nuestro best project listo acá está entonces ya habíamos podido apreciar haciendo una pequeña retroalimentación como nos quedó la parte que corresponde a lo del estado de las citas del veterinario entonces a nivel de las citas aquí decimos en donde dice crear crear a una cita prosigue digo no entonces teníamos acá y nosotros podíamos conocer por ejemplo el estado del filevet si en cuanto al tema del veterinario más exactamente en cuanto al tema del veterinario aquí entonces en el estado vamos a observar por ejemplo los turnos pero ya son correspondientes al mes de diciembre 5 y 6 de diciembre el día 5 se hicieron 3 el día 6 se hizo 1 total agendado no hay en el momento nada porque no se ha completado nada con el valor de 8 disponible entonces solamente están todos los días a excepción del 5 y el 6 como aquí se puede dar cuenta uno está el 1 el 2 el 3 el 4 pero el 5 y 6 ya no lo está ¿por qué? porque esos ya están con turnos ¿ok? y hacen parte del filevet 10.0.13 que corresponde a Vargas Alejandro el veterinario de esta cuenta bueno por otra parte tenemos aquí al final tenemos el día 6 entonces en el ver las citas pues ahí en este momento tenemos una cita de ese día si nosotros echamos para atrás acá tenemos el 5 de diciembre y vamos a mirar ¿hay cuántas citas? 1, 2, 3 citas del mes de diciembre bueno ahora bien ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer en esta parte? bueno yo estaba examinando que la parte de las citas no las vamos a tomar no vamos a tomar elementos para eliminar porque pues se entiende que las citas son citas y citas y citas que se dan ¿sí? cúmplanse o no se cumplan ¿sí? es como una manera de llevar un control pero un botón que si vamos a utilizar es el botón de imprimir el botón de imprimir entonces este botón de imprimir ¿correcto? este botón de imprimir va a ser el siguiente elemento entonces aquí para imprimir vamos a imprimir bueno en este orden así vamos a imprimir primero todo lo que concierne a la cita como tal la cita como tal y por otro lado haríamos un listado de todas las citas que tiene el veterinario entonces si nosotros decimos un listado general de todo lo que tiene el veterinario entonces sería por veterinario ¿correcto? pero si no fuera así y nos preguntaran por ejemplo oye ¿podemos sacar un listado de todas las citas de veterinario por día? o sea lo del día 1 lo del día 2 lo del día 3 lo del 4 lo del 5 lo del 6 ¿se podría hacer eso? por supuesto que sí entonces como es la idea es aquí fomentar un botón de imprimir entonces el botón de imprimir va a tener un cuadro mensaje que diga imprimir una o general si yo le digo una le diría yes si yo diría general le diría no entonces al decirle no pues me va a mandar otro menú en donde yo pueda elegir que quiero imprimir si voy a imprimir por el veterinario o voy a imprimir por la fecha ¿de acuerdo? entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita como labor la labor que vamos a desarrollar ahora entonces ahorita en este momento lo que vamos a hacer es un es un informe para simplemente sacar lo que concierne a la cita a una cita una nomás ¿listo? bueno entonces para eso debemos de contar con los siguientes elementos para poder hacer ese informe entonces tenemos que contar con un reporte que tenga toda esta información tal como se ve acá igualita entonces como tal estaremos haciendo uso del mismo de la misma consulta de selección que estamos acá en este momento observando esa misma consulta de selección pero entonces esa consulta de selección la haremos con función a construir de ella otra pero para el informe para el informe y por otra parte entonces vamos a hacer una macro incrustada en la cual vamos a manejar el término WER ¿listo? para definir que cuando estamos eligiendo tal cita ¿no es cierto? entonces seleccione ese registro y una vez seleccione ese registro entonces con función en ese registro está presente está presente en el momento eso que vamos a imprimir ¿de acuerdo? eso que vamos a imprimir bueno entonces lo que va eso con respecto a lo que esté en ese momento en el formulario bueno listo entonces vamos a empezar pero necesitamos construir un reporte entonces para ese reporte tenemos que utilizar este loguito ¿no? este logo que está acá lo tenemos que utilizar tenemos que crear una etiqueta ¿correcto? entonces vamos a empezar vamos a empezar aquí entonces salgamos de aquí digamosle acá en donde dice procesos vamos a decirle activar botones opción entonces aquí le vamos a decir dar mape perfecto entonces salimos de aquí una vez que salimos de ahí entonces vamos a retirar aquí este formulario que es el menú principal clic derecho cerrar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? entonces primeramente primeramente vamos a utilizar aquí a F M A C M M ahí está el de las citas clic derecho vista diseño ok entonces este elemento ¿no? lo vamos a copiar le vamos a copiar control C ¿listo? y después de que ya lo tenemos listo entonces vamos a crear un reporte en blanco un informe en blanco entonces ese informe en blanco que vamos a construir vamos a darle a ese informe en blanco un nombre entonces acá el nombre obviamente tratemos de jugar en la misma forma con los informes que ya por acá tenemos aquí tenemos informes entonces aquí tenemos todos empiezan por INF ¿sí? todos empiezan por INF a excepción de estos dos últimos ¿cierto? que son el R reporte bueno sigamos entonces con la palabra reporte RP ok entonces guardemos acá entonces digamosle RP INF Q R Y dictate y le vamos a poner 1 como diciendo la primera la 1 es la única no o sea cuando quiero sacar un reporte único entonces acá le digo aceptar bueno una vez que ya tengo eso ahí entonces hago un clic derecho le digo vista diseño entonces en este momento acá eh voy a asumir abrir un espacio, aquí vamos al diseño entonces acá dice logotipo, vamos aquí a ver aquí cancelar, entonces acá título, para que se abra un espacio que corresponde al encabezado del informe bueno, entonces este elemento todo esto se quita y acá en este espacio vamos a pegar esa imagen, control V, listo, esta imagen entonces esta imagen recordemos tiene un nombre que se llama imagen fe, no es cierto, imagen fe, bueno entonces esto lo corremos acá un poquito, esto lo mandamos a la derecha un poco lo bajamos un poquito, listo, no es nada malo que hay que hacer acá, bueno, ahora que viene aquí a continuación, bueno, resulta que aquí en este espacio, para poder cargar esta imagen, nosotros le vamos a decir aquí diseño en en el control informe y vamos a decirle hoja de propiedades y le vamos a decir acá en donde dice eventos vamos a decirle al cargar el informe al cargar el informe entonces aquí le damos un clip entonces aquí le dice generador de código y le dimos aceptar entonces va a salir una cosa que se llama for no va a decir for sino va a decir report rayal piso loat ok aquí lo tenemos ahí está entonces va a decir report loat o sea ¿qué es lo que va a pasar aquí? que esa imagen ¿no es cierto? esa imagen como tal se va a cargar cuando se abra ese reporte pero entonces vamos a buscar la instrucción de esta imagen que tenemos acá vamos a irnos aquí al control formulario y vamos a utilizar acá mi hoja de propiedades la pestaña eventos la propiedad del cargar el procedimiento de eventos y vamos a entrar en él y vamos a mirar lo que está escrito aquí entonces acá dice me.imagenfe.picture igual mi.imagenef abre paréntesis esta misma instrucción tal cual como está así se copia y después simplemente salimos de aquí salimos de aquí nos remitimos al reporte aquí estamos en el control informe nos vamos al diseño nos vamos a la hoja de propiedades nos vamos a la pestaña eventos nos vamos a la propiedad del cargar nos vamos al procedimiento de evento y aquí activamos con los tres punticos activamos y estando ahí dentro del private report al raya al piso load abre paréntesis y reparentesis espacio espacio en la siguiente línea pegamos esta línea me.imagenfe.picture igual mi.imagenef abre paréntesis y reparentesis recordemos que este mi.imagenef abre paréntesis y reparentesis es una función pública que conserva la ruta donde está esa imagen ubicada que recordemos esa imagen ubicada está en una carpeta que se llama imágenes y está en el disco duro C bueno listo ok entonces una vez que eso ya está ahí ¿qué más seguiría? bueno seguiría crear una etiqueta entonces vamos a crear aquí una etiqueta de este tamaño más o menos así por ahí dejémosla en 17 por ahí en 17 en la que vamos a escribir lo siguiente entonces vamos a escribir acá reporte reporte individual 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 entonces acá chip y enter para otra línea cita cita con el veterinario según historia según historia mascota bueno ¿listo? yo creo que no sería más ahí entonces esto como tal acá le ponemos un tamañito por ahí de 14 le ponemos el color negro lo resaltamos y lo centramos y una vez que ya está así entonces esto que está acá pues bueno todavía no lo vamos a recoger acá vamos a cerrar esta parte que se llama el encabezado de páginas cerramos eso y vamos a trabajar en el detalle entonces en el detalle en el detalle va a venir lo siguiente va a venir lo siguiente ¿qué es lo que va a venir en el siguiente en el detalle? bueno resulta que toda la información que se encuentra aquí montada todo esto que está montado acá todo eso mismo tal cual como está ahí se va a copiar y se va a pegar en el reporte tal como está ahí entonces ¿qué alimentos son los que vamos a copiar? vamos a coger todo lo que está de aquí todo esto esto que está ahí todo eso se toma se copia con control C y nos vamos a remitir aquí a este reporte y en el detalle paramos ahí y ahí vamos a pegar entonces cuando vamos a pegar ahí todo esto entonces corremos hacia abajo un poco y hacia la derecha un poco y listo entonces esto es el reporte oficial que nos va a salir de lo que corresponde a la cita de la mascota pero bien este pedacito que está aquí ¿cómo lo vamos a conectar al otro lado? bueno entonces aquí esto le vamos a poner al encabezado del informe en el formato el color de fondo va a ser transparente ahí está listo bueno todavía no termina la cosa bueno ¿qué nos falta a nosotros aquí para que esto quede súper? el origen del registro ¿sí? el origen del registro entonces el origen del registro simplemente cada vez que queremos saber cuál es el origen del registro lo leemos a través del control formulario ¿no cierto? y ese mismo origen del registro lo tenemos que plasmar en el origen del registro pero del informe entonces vamos a mirar acá en el diseño nos vamos a remitir aquí a la hoja de propiedades nos vamos a remitir aquí a datos a la pestaña datos y ahí tenemos el origen del registro que se representa el QRY raya al piso AC raya al piso Cita raya al piso Mascota entonces esa misma información vamos a trabajarla ¿no cierto? en la misma forma en el reporte ¿de acuerdo? en el reporte pero antes que nada vamos a mirar primero ese QRY AC raya al piso Cita raya C Mascota vamos a mirar que en el criterio pues relativamente no tenga pues absolutamente nada entonces vamos aquí para las consultas y vamos a buscar aquí el QRY raya al piso AC raya al piso Cita ¿sí? ahí lo tenemos entonces hacemos un clic derecho vamos a la vista del diseño entonces en ese momento vamos a mirarle el data query todos los elementos que están en el data query vamos a mirar vamos a mirar entonces observamos que en cierta manera aquí no tenemos absolutamente nada ligado en cuanto a la parte que corresponde a un criterio ¿sí? o sea que esta misma consulta tal cual como está ahí se puede utilizar divinamente para el otro caso ¿correcto? entonces bueno cerramos acá entonces esta misma parte en el reporte tomando el control informe nos vamos a remitir al diseño nos vamos a remitir a la hoja de propiedades nos vamos a remitir a la pestaña datos nos vamos a remitir a la propiedad de origen del registro y acá pues simplemente lo que vamos a hacer es escribir Q R Y AC R PISO CITA R PISO MASCOTA ahí la podemos ver está siendo declarada bueno otro punto importante otro punto muy importante que aquí tenemos que tener presente bueno en este punto que tenemos acá vamos a tener presente vamos a tener presente bueno los aspectos del formato de este reporte entonces para este reporte le decimos aquí hoja de propiedades nos vamos aquí a otras y le decimos este va a ser emergente sí y en otro punto donde dice formato estamos hablando del central automático le vamos a decir también que sí listo bueno hasta ahí guardamos clic derecho guardar aquí le decimos sí bueno entonces aquí salgamos un momentico de este por ahorita no lo necesitamos entonces este reporte que tenemos acá sí tenemos acá este reporte nos haría falta contemplar algo importante en él y sería definir la fecha de este reporte entonces acá en el diseño donde dice fecha y hora activamos acá y él nos pregunta incluir la fecha sí entonces al incluir la fecha le damos a aceptar entonces esa fecha sale situada en el encabezado del informe como se puede apreciar acá entonces vamos a seleccionar estos dos elementos le decimos un corte control x lo retiramos del encabezado del informe y simplemente lo vamos a ubicar en el pie del informe control v listo y ahí entonces simplemente lo vamos a poner justamente acá en el punto 18 18 ¿sí? ahí está bien en el punto 18 esto lo dejamos con un color negro le vamos a poner aquí negrilla ok listo creo que no es más ahí esto está como muy ahora dejémoslo aquí ahí está perfecto bueno entonces este reporte en cuanto a su tamaño está definido hasta 20 entonces vamos a reducir el margen derecho dejándolo en 19 ahí se puede apreciar 19 inclusive un poquito más menos podría ser por ahí está bien y en cuanto a la configuración de página en cuanto a los márgenes dejémoslo estrecho en cuanto al tamaño dejémoslo en carta perfecto no más así le damos un clic derecho guardar y por último regresemos aquí a la pestaña del diseño regresemos a la hoja de propiedades estamos ubicados en el control informe entonces en la hoja de propiedades en la pestaña de formato en donde dice título ahí le vamos a escribir módulo más cotas listo cerramos entonces acá una vez que ya tenemos este reporte aquí como tal así listo hacemos un clic derecho guardamos ¿no? y cerramos bueno entonces ahora nos vamos a remitir en este momento nos vamos a remitir aquí en formulario y vamos a remitirnos a a F M A C M M Mascota Raya Piso Citas clic derecho vista diseño entonces acá necesitamos incorporar un botón que tenga que ver con el elemento de imprimir entonces puede uno elegir este por ejemplo sacamos de este una copia le pegamos lo vamos a mover acá a la derecha aquí eso y bajamos ahí bueno entonces este elemento le cambiamos el dibujo hoja de propiedades vamos aquí a buscar donde dice imagen ahí abrimos elegimos entonces vamos a elegir la impresora entonces acá le hemos hecho imprimir impresora ahí está impresora pues tenemos es este informes en cascada ay bueno tenemos es este de la impresora pero sería interesante poder tener un botoncito de la impresora más bonito pero por ahora bueno vamos a utilizar este que tenemos acá el de la impresora bueno entonces este en donde dice la pestaña otras donde dice texto de ayuda al control ahí no sería agregar registro sino sería imprimir ¿no es cierto? imprimir citas ¿listo? imprimir citas bueno por otro lado aquí va a haber una macro incrustada generador de código aceptar entonces la macro incrustada va a funcionar así ah perdón espérate un segundito borremos esto nuevamente ahí salgamos de acá entonces va a ser una macro incrustada entonces generador de macros ahora sí entonces acá vamos a decirle abrir un informe ahí entonces el nombre del informe es un rp acá lo tenemos rp m mascota cita la vista es la vista preliminar ¿correcto? y donde dice juer entonces recordemos que aquí vamos a enunciar el dominio y después del dominio la expresión entonces el dominio entonces entre entre corchetes manejamos el dominio entonces aquí decimos al 091 q ahí aparecen todas las consultas qr y raya al piso ac ya se van minorando ¿no cierto? entonces como tal aquí tenemos por ejemplo qr y ac cita mascotas doble clip ahora viene la palabra o sea el signo punto para poder elegir cualquiera de los elementos que están dentro ¿no cierto? entonces cualquiera de los elementos que están dentro entonces vamos a buscar el que corresponde al id cita al id cita ahí y le damos un enter no es nada más ahora vamos a decirle aquí igual ahora le decimos al 091 y le decimos f de formulario formularios entonces hay formulario y hay formularios entonces es formularios entonces acá doble clic a formularios recordemos que para manejar los formularios acá se utiliza el signo admiración cerrado entonces ahí está la lista de todos los formularios entonces le ponemos f m a c m m mascota entonces ahí ya se van minorando ¿no? porque está filtrando entonces doble clic aquí es donde dice m mascota real piso citas doble clic y después otra vez el símbolo de admiración cerrado y él nos trae entonces la lista de todos los controles que se encuentran dentro de ese formulario entonces aquí tenemos que buscar uno que se llama y de cita ahí está eso es todo nada más se termina acá cerrando se guarda y ya pues queda prácticamente definido ¿correcto? ya queda ahí definido la posibilidad de que ese reporte quede de esta manera situado entonces el reporte está manejado directamente directamente para que cuando uno esté ubicado en determinado sitio el inmediatamente nos dé el reporte bueno hacemos acá un clic derecho y le decimos guardar clic derecho y le decimos cerrar entonces en este momento vamos aquí a decirle todos los objetos de access ¿listo? y acá le vamos a decir inicial vamos a decirle acá quiero realizar ya vamos a acabar este video ¿listo? un, dos, tres entonces nos vamos aquí a mascotas nos vamos a citas le decimos que no entonces por ejemplo estamos en el en el número CT-2019-02 si aquí esto que tenemos yo lo quisiera imprimir solamente le doy clic acá y él inmediatamente me saca el reporte y ahí me dice por ejemplo el dibujito reporte individual cita con el veterinario sigo una historia mascota y sale todos los detalles de la mascota ¿no es cierto? con su respectiva fecha y la hora en que se procesa y nada más y se imprime ¿de acuerdo? entonces hasta ahí cómo sacar un elemento individual reportar imprimir un elemento individual en el próximo video vamos a mirar cómo sacamos esto pero ya digamos una lista pero tomando presente manejar un criterio como es el caso digamos sacar la lista pero de lo que le corresponde al veterinario o sea entonces ya no va a ser digamos así como se está presentando aquí como formulario o como informe único no sino va a ser ya digamos por ejemplo de una manera tabular amigos y amigas muchas gracias eso ha sido todo entonces espero que haya quedado claro la manera como se maneja este reporte este dibujito de la impresora se puede mejorar obviamente por ahora tengo que trabajar es el BMP entonces para eso recordemos que el pixel es de 20 por 20 para que quepa dentro de este cuadrito cerramos acá y terminamos aquí y terminamos este video 61 y muchas gracias por estar aquí acompañándonos gracias por estar aquí aprendiendo y recuerde que este escenario pues siempre le va a ayudar a potencializar y le va a ayudar a empoderar como siempre le recuerdo que las personas que necesiten alguna ayuda vale que se remitan a la web www.infoyayate.cf y allá es donde dice registrarse entonces ahí usted coloca el nombre el correo y en el cuerpo de mensaje me escribe todo lo que me quiera contar sobre su proyecto sobre lo que esté haciendo sobre lo que está emprendiendo sobre lo que está refinando si necesita acá estamos prestantes para poderles prestar el servicio de orientación asistencia asesoría construcción y refinamiento listo esto es los precios y la manera como se paga todo eso se lo decimos directamente por el correo no siendo más amigos muchas gracias por los comentarios por el like por la suscripción y hasta pronto y nos volveremos a ver en otro próximo video hasta pronto